Música Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Neshi y estamos acá en un nuevo video Hoy les traigo un nuevo video de Superdanova En el cual les quiero mostrar algunas cosas que estuve haciendo En general estuve jugando bastante ayer y hoy Y les quiero mostrar algunas cositas Pero antes de comenzar te acuerdo que tenés en la descripción El link para poder unirte a mi comunidad de Discord En la cual tenemos un canal de aportes Y es un canal donde vos podés pedir tus aportes Los aportes que vos querés que nosotros subamos Y mi comunidad lo va a estar subiendo También podés seguirme en mi cuenta Instagram Arlanes.io Donde yo subo memes, subo shitposts de ZAMP Subo también historias De las cuales se spoileo videos Así que si voy a subir algún video El primero al enterarse Si me seguís en mi Discord En mi Instagram, digo Vas a ser vos Y también podés suscribirte a mi canal secundario Que se llama The ZAMP Project Donde yo hago podcast acerca de ZAMP Así que lo tenés todo ahí a la mano en la descripción Pero bueno, como pueden ver, estoy acá trabajando de camionero Me subí al camión haciendo la presentación Porque no quiero que se spawne Y tampoco quiero que el tipo este robe el camión Entonces Fue un poco Un poco Prevención, ¿no? Como pueden ver Si yo pongo barra de XP Van a poder ver Que tengo nivel 6 de camionero 49 de 50 Por lo tanto Me falta una sola experiencia Para llegar al nivel 7 Que es el máximo Obviamente No es el máximo máximo Porque el máximo teóricamente Sería nivel 7 50 de 50 Y la verdad que está bastante bien Ya voy a poder maximizar este trabajo Como les dije Tenía pensado maximizar Transportador El problema es que Me aburrió Compré el DFT varias veces Y todas las veces que lo compré Me terminó aburriendo Todos los trabajos en general me aburren Yo camionero Lo voy dando de a poco Y pues Como llevo meses jugando Y de a poco voy haciendo recorridos Cada tanto Pues aparte los recorridos De camionero Son bastante cortos En fin Son bastante fáciles de hacer Pero transportador Es un poco más tedioso El DFT Es un poco más tedioso De manejar Yo prefiero mil veces Manejar un Box Build Que manejar un DFT El DFT no me gusta mucho La verdad manejarlo Se pasa volteando No sé La verdad no me gusta mucho Pero bueno Como les dije En un video anterior Ahora en camionero Y cargas ilegales Pero yo obviamente Como 6K2 No puedo aceptar esas cargas Al momento de cargar el camión Te sale un cuadro de diálogo Donde te preguntan Che Tenemos una carga ilegal Y querés llevarla Y si pones que Y si aceptas Básicamente Llevas la carga Pero obviamente Yo como 6K2 No debería hacer eso Ok Vamos a llegar acá Y llegamos Y tenemos Las 50 entregas Y aumentamos El nivel de camionero Y otra cosa Es que como van a poder ver Estoy en una banda En una empresa Mejor dicho Y si Al final Pude entrar a una empresa En realidad Tuve la oportunidad De entrar a dos empresas Que serían La que estoy ahora Que se llama Touristic Hawk of San Andreas O también pude entrar A Aspertex Que es otra empresa Que también Forma parte del servidor Me postule a ambas empresas Y dije Bueno la primera empresa Que me llame Será la que se quede Con mi presencia Y la primera empresa Que me llamo Fue Touristic Entonces Estoy en Touristic Básicamente La empresa Touristic Se dedica al turismo Es como un rol Que consiste en Trabajarle al turismo Básicamente Manejamos autobuses Manejamos helicópteros Y a mi nos dedicamos A la mecánica Ok No se que tiene que ver La mecánica Con el turismo Pero bueno Básicamente Es de las actividades principales Las tres actividades principales Son La de conductor La de autobús La de piloto De aviones helicópteros Y también La de mecánica Para poder dedicarte A una de las actividades De la banda Tenés que hacer un curso Que te hacen un curso O te hacen unas pruebas Para ver si podés manejar Un autobús Son como unas pruebas Son rol Más que nada En realidad son pruebas fáciles Que al momento de Realizarlas Te dan una especie de carnet El cual te permite Trabajar En Por ejemplo Yo ayer hice la prueba De conductor de autobús Ok Y esa prueba Me van a dar Un carnet Ok Una especie de carnet Que me va a permitir Trabajar como conductor de autobús Ok Obviamente Eso es todo rol Después tengo que hacer Las pruebas de conductor Bueno De piloto de avión y helicóptero Que esas pruebas Pues nada Son con avión y helicóptero Obviamente Tengo que hacer también Las pruebas de mecánica El tema de la mecánica Es que implica Tener el trabajo de mecánico Y a mi el trabajo de mecánico Ya saben que no me gusta Porque no hay skin femenina Entonces paso Así que nada Estoy un poco en eso Me falta Mira Estuve Ayer por ejemplo Jugué un montón Ayer jugué tipo No sé 5 horas en total Me faltan solamente 25 experiencias ya Para llegar Al nivel de coso En el video anterior Me faltaban 35 Jugué 10 horas O sea Es un montón en realidad Desde el último video Jugué 10 horas Lo cual es una bocha Cuando llega a nivel Nada Yo me voy a quedar En esta empresa El tiempo que haga falta Al momento en que me aburra Pues me voy a ir Tengo pensado Cuando me vaya de turistic Si eso sucede Probablemente me iré a CND Que es una facción Que se dedica Bueno Como dije anteriormente En el video anterior CND Se llama Cadena de noticias Anova Y la verdad Que está bastante copado Se dedica básicamente Consiste en postear noticias Supongo que las posteas En el foro Y cuando posteas una noticia Te pagan Como pudieron ver Y yo pensaba que las cámaras Eran super caras De hecho a la persona Que me vendió la cámara Le ofrecí una coin Por la cámara Y el tipo No me la quise aceptar Me dijo No no Una coin demasiado Me vendió la cámara Por 20k Y yo dije Fua una ganga Porque fue 20k Re barato Pero después me di cuenta Y me enteré De que las cámaras Te las dropean en cosechador Lo cual explica Por qué son tan baratas Yo me pensaba Que las cámaras Solamente te las daban En el regalo de navidad Pero al parecer No es así No son como los bates Porque los bates Si los bates de béisbol Y las katanas Y los palos de golf Eso si te lo dan Solamente los regalos de navidad Y por eso son tan caras De hecho las katanas Los bates de béisbol Esos son carísimos Podés gastarte Una coin perfectamente Solamente en una arma blanca De esas El cuchillo por ejemplo Que acá no sirve de nada Porque acá el cuchillo No te sirve para cosechar ni nada Aún así el cuchillo Vale 8500 dólares Y creo que acá Ojo eh No estoy seguro Pero creo que acá está permitido Matarle atrás con el cuchillo O sea degollar Creo que está permitido Tengo ganas de tener Bates de béisbol Simplemente para tirar fachas Para ir con el bates de béisbol Por ahí Y hacerme el que soy remillo Capaz me pongo a comprar Bates de béisbol Pero el tema es que No tengo plata Soy pobre No tengo un mango Entonces está un poquito Complicada la cosa Estoy intentando juntar Porque como pueden ver Tengo 7 coins En realidad tengo 6 Porque una coin Me la regaló una suscriptora Porque yo le dije Que me iba a comprar Una NRG Y me regaló una coin Para que pueda pintar la NRG Así que bueno Muy buena onda Obviamente esa coin Me la voy a guardar Así que prácticamente Tengo 6 coins Y me faltan 4 coins Para comprarme una prenda O una skin Eh Creo que me he comprado Una prenda Así que nada El tema de recargar Pues nada Yo creo que Para dentro de poco Voy a estar recargando Lo que dije 10 dólares Probablemente Tengo que ver Como estoy económicamente La banda esta Touristic Tiene literalmente Tiene 2 Mavericks 2 Coach Y un Dodo Y quedé tipo WTF O sea WTF Tipo es un montón Invirtieron un montón de guita En la empresa Voy a estar jugando Ok voy a hacer un corte Voy a estar jugando Y nos vemos Cuando tenga algo que mostrarte Bueno gente Estoy acá en Agricultor Y acabo de efectuar Digamos Un par de negocios Ok Y acabo de hacer Un par de cositas Que la verdad Están bastante copadas Estuve farmeando En caminero Un poco Y llegué A poder comprar Las 10 coins Ok como pueden ver Tengo 11 coins Porque como dije Una suscriptora Me regaló una coin Para que pinte La NRG Cuando la compre Pero en total Tengo 10 coins Así que voy a comprar Una prenda nueva Así que como pueden ver Estoy acá en Agricultor Tengo unas prendas de marihuana Que las voy a ir dejando Por acá Y vuelvo después Y vendí Los fármacos que tenía Los fármacos que tenía La mayoría Eran regalados Por un suscriptor Lo siento Pero me di cuenta De que yo La mayoría del tiempo No consumo fármacos O sea la mayoría del tiempo No los utilizo Entonces no tiene sentido Que me estén haciendo Bulletin el inventario Prefiero utilizarlos Inteligentemente Para poder venderlos Y comprar una prenda Así que bueno Espero que el Suscriptor Que no me acuerdo Quien fue sinceramente Pero espero que no le moleste Que los haya vendido Ahora me voy a comprar Una prenda nueva Ok Y ya les dije Que prenda me voy a comprar Ok estamos acá En el Prolabs Y vamos a entrar Ok espero no arrepentirme De lo que voy a hacer Porque es una prenda A ver a mi me encanta La prenda que voy a comprarme Pero ojo eh Vamos a poner Comprar prenda Ok Ponemos gorros Y compramos esta La compramos Y ya esta Ok vamos a poner Prenda ocultar Quitamos esta Y ponemos prenda usar Y ponemos la gorra Y ahora la acomodamos Ok yo creo que así Más o menos Me queda bastante bien De todos modos Creo que lo voy a acomodar Es más Creo que después Cuando tenga otras 10 coins Voy a comprarme Esta skin de acá Ok Voy a ir probando skins Porque hay muchas skins Que con la gorra negra Quedan épicas Me quedé pobre No tengo nada O sea ahora mismo Tengo 10k en total O sea no tengo ni un mango Así que ahora si Voy a tener que Voy a tener que probar Para tener plata Porque literal No tengo nada O sea estoy full pobre Pero bueno por lo menos Yo tengo esta prenda Que la verdad la quería hace tiempo Me dio un poco de pena Porque la prenda del sombrero Me va a quedar inutilizable Porque claro como acá Lo que viene siendo El inventario de prendas No existe O sea básicamente Puedes tener solamente 4 prendas Y si quieres comprarte otra Tienes que eliminar Una prenda Entonces a mi me parece Que cuando llegue ese momento La prenda que voy a eliminar Va a ser o el sombrero O los lentes Porque los lentes Al final no me gustan Tanto como me quedaron Entonces me parece Que voy a hacer eso Me parece que el siguiente paso Después de Primero que nada Quiero recargar para la NRG Y una vez que tenga la NRG Ya la próxima vez que recargue Voy a recargar Para comprar un VIP Probablemente Y una skin de VIP Una prenda de VIP Digo perdón El siguiente paso Para mi hice Digamos sin recargar Voy a estar intentando Farmear 10 coins Que va a ser un montón de tiempo Lo que me va a costar Voy a estar un montón de tiempo Para eso Pero bueno De a poco voy a ir Intentando juntar Voy a intentar no gastar Mucha plata En general Y una vez que llegue Pues intentaré comprarme La skin que te acabo de mostrar Ah por cierto Acabo de hacer Acabo de hacer Hace un ratito La prueba de aviación De Touristic Hice la prueba De nada Que te enseñe De usar el Dodo Y te enseñe De usar el Maverick Son pruebas Contra fáciles Literal Son reales fáciles Excepto la del Maverick La del Maverick Tienes que hacer Unas cosas medio raras Algunos trucos Medio complicados La verdad Todavía No estoy autorizado A usar esos vehículos Porque no tengo el carnet Me faltaría hacer El curso de mecánica Pero bueno Eso lo voy a hacer Eventualmente Así que Voy a estar jugando Y nos vemos En el próximo clip Bueno gente El clip que vieron Recién Fue de hace dos días Ok Estuve farmeando Haciendo el recorrido De camionero Trabajando en la facción Bueno en la empresa Más que nada No es una facción Es una empresa Pude recargar Ok Acabo de recargar Ayer al cargué Temprano 30 coins Ok Recién ahora me las acreditan O sea Probablemente me las acreditaron A la mañana Pero son las 12 De este día Me acabo de despertar Y me doy con la sorpresa O con la no sorpresa De que me las acreditan Recién No ayer Me parece una mierda Porque yo acredité O sea Pagué las coins Ayer Mediante red pagos Y la acreditación Debería ser instantánea Porque estoy usando Un medio de pago local Y los servidores De la competencia Si vos pagas Mediante un medio De pago local En la acreditación Es instantánea Y automática Pero bueno Supongo que acá Lo hacemos de manera manual Tengo 31 coins Así que me da justito Para vender el Banshee Con perla en el eje Y pintarla Entonces Lamentablemente Vamos a tener que decirle adiós Al Banshee Fue un auto que me acompañó Durante mucho tiempo Y que la verdad A mi me encanta Me parece que es Pues Sinceramente Y les estoy sincero Y les estoy haciendo Un spoiler De un futuro video El mejor auto Calidad Precio De su perla nueva O uno de los mejores Vamos a dejarlo por acá Ok Es una pena Dos alerones Que son 15k Tirados a la basura En el maletero Obviamente no tengo nada Ok Maletero vacío Nunca tengo nada En los maleteros Así que vamos a entrar En la municipalidad Y lamentablemente No vamos a entrar Lo que vendan Que si Ya sé que es una mierda Ya sé que Pues Gaste 20 coins en el Ya sé que estaba muy bueno Y no sé que Pero lo tengo hace varios meses Y yo creo que es hora De ir cambiando De look Así que vas a poner así Y vas a vender el balje Ok Ya puse acá El código Y en teoría Ahora ya estoy Autorizado Perfecto Lo vendemos Y tenemos 10 coins Ok Así que en total Tengo 40 Así que vamos a ir directamente A la concesionaria Tiene el albioso Ah claro No tengo vehículo ahora Voy a Voy a ir corriendo Porque total me queda Casarca creo Como digo La recarga de coins Acá en Superlanova Es bastante lenta Y yo creo que voy a poner Alguna sugerencia En el foro De que agilicen ese tema Yo entiendo que lo hacen De manera manual Seguramente para Incrementar la seguridad Pero dale boludo Por medio de pagos locales En efectivo No sé de qué manera Esperan que los estafen O sea Por medio de pagos local En efectivo Debería ser completamente Intantáneo Y acreditarse En 5 a 20 minutos Y la verdad Pues fue una mierda Así que me gustaría Que los guiicen un poco Pero bueno Acá estamos en La concesionaria En cuestión Vamos a comprar Lenerg Comprar vehículo Y lo compramos Voy a poner así Y voy a sacar una fotito Voy a poner así Y así Ok Y ya tenemos La NRG Perfecto Muy bien Estoy contento La verdad Estoy contento Porque Che me quedó Con un color Real lindo Quedó con un color Hermoso Obviamente Obviamente La voy a pintar igual Pero No quedó Nada mal de color Porque tengo entendido Que acá La NRG Queda con un color aleatorio No creo que la tune Porque he visto gente Que tunea la NRG Le pone alerón Le pone cosas rarísimas Y no me gusta eso Así que yo creo Que mi NRG Va a ser completamente default Ahora voy a pintarla Y yo creo que El color que la voy a pintar Va a ser El color principal Va a ser blanco Y el color secundario Va a ser rosa Igual Voy a hacer una cosa Voy a entrar A WIF Ok Que es un servidor Voy a entrar Y voy a apetitear esto Porque quiero ver Exactamente que color Le quedan bien Porque no quiero Despedirse de una coin Bueno gente Ya estuve revisando Cual es la mejor combinación Así que El color va a ser Pintar vehículo Sería En este caso 126 Y 1 Ponemos que si NRG Aplicar Y ya está Ok Ya tenemos la NRG Completamente pintada Y fachera Así que Pues estoy bastante Bastante contento Ya al fin Tengo una NRG Si no me equivoco Tiene baúl Maletero Si si Bueno tiene dos espacios Pero la verdad A que me sobra A mi me sobra EW Está bugeado la gasolina Mira Abajo a la derecha Dice que tengo 99 litros de 70 Nada que ver Me parece que cuando tenga Más dinero Cuando tenga más oportunidad De recargar Voy a comprarme un bullet También porque tengo Van a tener el bullet Capaz alguna otra cosa No se tengo que ver Pero bueno gente Vamos a ir dejando el video por acá Espero que les haya encantado A mi me parece que fue un video Que es clave O sea literalmente Este video Las cosas que hice Estos últimos días Ya sea la NRG Ya sea la prenda Ya sea la empresa Yo creo que son cosas Que literalmente Fueron antes y después En mi cuenta de Supernova Así que la verdad Estoy bastante contento Y yo creo que es un video Que va a estar bastante bueno Así que nada Espero que les haya encantado Este video Y nos vemos En el siguiente Y estoy yendo A una dirección ¿Ok? A una concesionaria Que va a ser importante En el próximo video De Supernova Ya van a dar por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!